Abulonado a la barra Abulonado en Villavicio con la niebla en la mirada Retando los laberintos de corteza cerebral Ya dejaste la manada pero solo andas perdido como parte de la nada No sabes donde buscar ¿Dónde vas calavera? El mundo llora con vos Es una lluvia de piedras martillando alrededor Exiliado en Villavicio te olvidaste la lección Para matar al granizo el arma está en tu corazón El arma está en tu corazón Mientras golpea el granizo encerrado en tu agujero Estás hundiendo en el río de la miseria mental Con el alma fría y pieza revolviéndote en los miedos Y el carajo en la cabeza ¿Dónde te vas a escapar? Encallado en Villavicio con la niebla en la mirada Retando los laberintos de corteza cerebral Ya dejaste la manada pero solo andas perdido como parte de la nada Y no sabes a quién matar ¿Dónde vas en la calavera? El mundo llora con vos Es una lluvia de piedras martillando alrededor Exiliado en Villavicio te olvidaste la lección Para matar al granizo el arma está en tu corazón El arma está en tu corazón ¡Gracias!